El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y el Ejército Nacional sigue tras la pista de los dos vehículos de la empresa de Norgaz que fueron hurtados en el departamento de Arauca. Una tractomula fue recuperada por las tropas. El Ejército Nacional en el departamento de Arauca investiga el hurto de dos camiones cargados con cilindros de gas de la empresa de Norgaz. Tropas están tras la pista de los dos automotores. Estamos en el proceso de investigación, nosotros hemos recuperado algunos vehículos, no solamente el de Norgaz, también se presentó el evento de una mula cerca a Puente Lipa, nosotros la recuperamos a las 24 horas. Estamos en todo el tiempo recuperando vehículos con ganado robado, esos vehículos pues estamos en el proceso de investigación, estamos trabajando de la mano de las autoridades, la policía, la armada, para lograr la ubicación de esos vehículos con artefactos que los pueden utilizar para atentar contra la población civil. Según el comandante de la Brigada 18 en el departamento de Arauca, existen algunas estructuras de los disidentes de la FARC. Nosotros manejamos dentro de la estructura, lógicamente la creación de algunas estructuras que no se acogen al proceso de PAS, dentro de esas estructuras determinamos el GAO residual, que como lo determinaría uno, son lo que queda de la estructura de las FARC, que no se acogen al todo el proceso. Tenemos una ubicación y una identificación, individualización y un proceso de unas, más o menos unas, entre 80 y 100 bandidos. No tenemos la certeza que estén todos acá en el departamento de Arauca, pero estamos adelantando todo el proceso de judicialización, individualización, para poder dar con estos bandidos. El alto oficial afirmó que se desconoce la presencia de alias Romaña en esta región del país. No, no tenemos certeza en cuanto a eso, es una información que ha dado la vuelta por todo el país y se habla de la presencia, pero no tenemos certeza como tal. Los operativos de las tropas del Ejército Nacional continuarán con el fin de ubicar los carros que fueron hurtados en los últimos días.